Himno 44, esto es conocer el mundo Cristo vive, Cristo vive, y a su nombre, gracias Señor Gracias Padre Eterno, aleluya Cristo vive, Cristo vive, y a su nombre, gracias Señor, aleluya Cristo conocerá el mundo aquí, que somos hijos salvos Cristo vive, su gracia me salvó, yo comprendí, por su misericordia Su sangre carmesí lavó mi ser, limpiando mis pecados Su gracia me salvó, yo comprendí, por su misericordia Su gracia me salvó, yo comprendí, por su misericordia Su gracia me salvó, yo comprendí, por su misericordia Jesús salvos, yo comprendí, por su misericordia Su gracia me salvó, yo comprendí, por su misericordia Su gracia me salvó, no puedo ver, el cambio de mi vida Dios salvos, yo comprendí, por su misericordia Yo pude comprender, que Dios me habló, los días de mi vida Yo pude comprender, que Dios me habló, los días de mi vida No quise rechazar, cuando tocó mi corazón tan pobre Gracias Señor, Aleluya Gracias Padre Eterno, Santo Rey, Aleluya Gracias Padre Eterno, Santo Rey, Aleluya Gracias Señor, Santo en tu nombre, sí Señor, Aleluya Gracias Padre Eterno, Aleluya Gracias Padre Eterno, Croatia La vida es la luna, la vida es la gloria, la vida es la gloria, la vida es la gloria. La vida es la gloria, la vida es la gloria, la vida es la gloria. y gloria de Sion Salmo 48 vamos a estar leyendo el uno todos juntos nos leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo grande que va y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su sangre amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre amén amén, le coro con el siguiente himno himno 34 la bienvenida daremos la bienvenida daremos a Cristo cuando le miramos del cielo bajar en esplendor y su gloria a vestido tiene su triunfo para celebrar listo estaré cuando él vendrá él vendrá él vendrá él vendrá y su estaré cuando él vendrá Jesús como reino estará Jesús como reino estará y su estaré cuando él vendrá él vendrá y su estaré cuando él vendrá y su estaré cuando él vendrá Jesús como reino estará Jesús como reino estará Jesús como reino estará Jesús como reino estará yo vendrá el como reino estará y su 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 estará cosas amadas por every flower en decir que sufrido mi gozo es y tú estaré cuando el venta, el venta, el venta, y tú estaré cuando el venta, y tú estaré cuando el venta, el venta, el venta, y tú estaré cuando el venta, y tú estaré cuando el venta, el venta, y tú estaré cuando el venta, oye mi amigo será su venida, para no ser una gran bendición, o bien te actúas pensar en tal cosa, que no es que sólo trae la maldición, y tú estaré cuando el venta, el venta, el venta, y tú estaré cuando el venta, y tú estaré cuando el venta, el venta, el venta, y tú estaré cuando el venta, y tú estaré cuando el venta, el venta, y tú estaré cuando el venta, ¡Aleluya! Si él es Jesús y me ha prometido que por entonces con él reinaré todas sean mi Jesús proclamado sobre la tierra por todos el rey y su estaremos en el mar en el mar, en el mar y su estaremos en el mar Jesús pronto regresará y su estaremos en el mar en el mar, en el mar y su estaremos en el mar y su estaremos en el mar ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre!